Aquí salpica el agua todavía ¿Será que allá llovió también? No, porque todos los días llueve aquí Todos los días cambia de agua ¿Cómo? ¿El viernes? Ya veníamos nosotros ¿Cuándo venimos nosotros el sábado? El sábado ¿Ayer fue? Ayer como a las 5? ¿Como a las 5? Porque a las 5 estábamos a las 10 ¿A la 1? ¿De la tarde? ¿De la tarde? A la 1 de la tarde salimos pero Pasamos Pasamos comprándole su remedio a mi mamá Ahí van a ver los videos Incluso tenemos Tenemos que comprarle otro Pero le trajimos el más primordial que es para la tiroides Ahí está el Ramiro que siempre me dice cuñado cuando viene Me dice cuñado porque estaba bien mejor preparado Me dice cuñado ¿De verdad, mamá? ¿Cómo sintió la pastilla usted? Ah, también Cuéntanos Cuéntanos Ahí Es que tengo aquí Me duele la de frinta Pero yo decía, ¿por qué me duele cuando Me traga? Me trago Tengo un poquito de agua, me duele Y la comida también, tengo que tener el agua a la par para bajar su comida. Y doña Sandra, ¿cómo fue que sabía que estábamos allá? Que doña Sandra nos llamó, mamá. Ah, sí, sí. No sé quién me contó. Ah, porque usted no vino a grabar y yo le pregunté a los compañeros. Y todos los compañeros no están y se fue allá cuando ya iba a Waterville. Pero él se fue atrevidos me dijeron. Me fui sin conocer. Se perdió cuando llegamos, pero este llegó. Pero sí llegamos y ya salió. Solo una medio perdida. Mira que ahí viene Ariel, ve. ¿Qué andaba haciendo Ariel? Chapeando. 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 Se mojo. Miren esto es caro allá en la capital. Vamos. Es caro. Vamos. 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 Que estará pensando la amiga? Yo estoy viendo hablar a María, que se llama. Vamos. 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 Lo único que es solo amarillo. Solo amarillo. Solo amarillo. Mi madre trajo varias flores que Rosemary le regaló. Hay una galera y le caería bien para el pozo. Grandes. Pero será que sale de aquí pues? No. Pero creo que si salen de tierra fría o no creen? Es una pequeña. Eso mire yo que ahí las flores están bien verdes, bien chulitas, mira así como eso están las flores. Bien bonitos son los rosas. Sandra le gusta decorar la casa. Puro Ramiro. Porque hasta con sus florecitos. Es que lindo. Sí se enoja más. Pasa adelante Pamicha. Ya estoy adelante. Sentate a la parte de mi mamá. Sí, estoy adelante. ¿Qué vas a soñar Sandra? Que le vas a salir de aquí. Capaz. Ella está moviendo ya. Es una broma. Vamos a hacer la parte de mi mamá. A ver quién es más grande. A ver quién es más alto. A ver quién es más alto. Está bien. ¿Y por qué va subiendo? ¿De abajo de qué? Cambiando la conversación. Es de agua. No. Es de agua. Como Ramiro me dice que soy su cuñado. Es cierto Ramiro. No. No. Mira en frente de afuera. Dice que no. Ajá. Era cuando nadie estaba ahorita. La misa. Es chiquito. Es chiquito. Es pequeño. ¿Cuántos años tiene? Dijiste que 16. 16. A chiquito. Y la misa tiene 22 años. ¡No! ¡Cuánto bello! Tiene que estudiar, estar graduado, ya trabajado Y después ya está, ya graduado Ya graduado Todavía está soltera la misha todavía Ajá, la misha todavía está soltera A ver si va a estar soltera, yo creo que va a tener como 5 hijos ya No, la misha todavía no, está pequeña también No, dice Ramiro cuando ya esté graduado, Ramiro le digo yo Ahí sí ya La misha ya va a tener como 5 hijos No creo, lo va a esperar Como 6 Como 6, oiga, casi 6 Es una docena ya Son 24, son las casadas Son 24, son las casadas 20, 30, son las casadas Sí Y la misha es de 30 De 30 años Ay, la misha está pasando la hora Bueno, así que bonito aquí, mamá Sí, está bonito, todo lo que se le entra al agua No, pero eso es normal, allá en la casa se entra al agua No, pero quieren unas herramientas O un tubo, le digo yo La pila en donde eres tú Sí Se arruinan, va Pero venga, salta de la pila en la cara adentro, va No No, ahí va a estar Pero hay una galerita, va Sí Una galerita Una galerita ahí No, se va a chapear otra vez Sí De diferente forma Ajá Unos en la cantina, otros en la iglesia Usted ya va para la iglesia, mamá Sí ¿De qué hora se empieza, mamá? Iba, porque ya, ahorita ya no, porque ya, ya comenzó el punto Ya llovió Ya llovió Ya llovió, yo no pude salir, pero... Sí, es cierto ¿Y dónde salió ese equipo, mamá? Allá, en la salida hay una Cuando vamos a la luz del mundo Buenas tardes, muchacha La luz del mundo La luz del mundo Allá Ah, la que está ahí en el... La asamblea está ahí La asamblea está ahí La asamblea está ahí, pero aquí es grandota, va de dos niveles Ah, era de allá Es de dos niveles, aquí hay iglesia que está allá Y aquí es de... Aquí atrás Ah... Dice aquí allá ¿Cuál le quedan? Las dos le quedan igual de cerca, mamá Los que van a venir para la inauguración son los de... Donde voy yo a tocar aquí ¿Cómo? Van a venir a tocar Los de ahí, de esa iglesia donde está usted Son los pendientes de qué día y qué hora y todo Están listos Están listos Sí, ahí no se vayan a perder... Tienen buen sonido Sí, buen sonido Sí, buen sonido Yo nunca los he visto Tocan bien, es bien Tienen buen sonido Sí, eso es bueno Hay sonido, está bien alegre sonido Sí, es cierto A ver si viene la misa A ver si la dejan 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 Todos Bien Pero otra vez así La misa se va a estar dando y le digo A adornar A adornar Ahí solo me dice cuánto Me ha dicho Ya me había contratado que rato Solo me dice cuánto decía No, porque ya tiene rato estaba contratada ¿Ah ya? Ya Una dejan Aquí se va a venir a dormir ¿Ahí fue la cama? Ahí estaba acá Ahí queda su cuarto La cama quinsais 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 Entonces ya se tiene que venir a dormir la misa aquí Sí Ustedes la están invitando a dormir aquí Y a tortear también Ah Usted me invito a decorar Usted me pidió Me pidió el vestido que yo usé para la inauguración a casa de Ñabahí Y los tacones Chiquitillo Y los tacones Vaya No va a ver Bueno entonces Vamos a dejar el video por acá Ya se entregó la ropa Ahí Ramiro se va a llevar su ropita ahí Ya mira me pidió un costal Ahí hay ropa de trabajo y ropa de De salir a cachar Ahí todavía no hay caminos deje en la ropa Sí Sí le queda Esta viña Sandra Y todavía pasa el camión del agua ¿De agua pura? No el camión ¿Quién te vas a estar dejando agua? Sí Ya no Ya no pasa Ya no Ya ese camión no Eso lo pasó una vez creo yo No La vez que veníamos a ocupar esta Vámosle Dele ahí me está miren Ya lleva su buen poquito A cinco A cinco Cualquier cosa Ramiro ahí Aunque sea ropa que está buena O sea que yo me pongo te voy a traer Es la ropa que no va dejando porque va creciendo No pero yo le traje ropa que Yo tengo bastante también Que compre y solo me puse una vez Es que les voy a ser sinceros Les voy a ser sinceros Así como la playera que le regale al Esa de colores La compre una vez Y solo una vez me la lleve a la escuela Y después la doble dije yo cuando salga dije yo la voy a usar Pero ya nunca la usé Yo no la usé Una así enalagadita también se la quité a David Una nueva Ajá entonces Es ropa que no está maltratada Como dijo uno por falta de uso Pero está nueva Entonces nos vemos y hasta la próxima Gracias